En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a ser constructores y anunciadores de bienaventuranzas. Esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús fijando la mirada de sus discípulos dijo, Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odian, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataron a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogian. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Al igual que Jesucristo en el sermón de la montaña, estamos llamados, llenos, llenas de la autoridad de Jesús, a proclamar en el mundo un mensaje de esperanza y salvación, como son estas reiteradas invitaciones a ser felices. Y estas categóricas advertencias, aquellos que han procurado una felicidad mezquina, una felicidad que no considera al prójimo en el horizonte, porque ya han tenido en este mundo su recompensa. En tanto que los privados, los más limitados, los más marginados y excluidos, tendrán algún día una satisfacción eterna, que será definitiva en el cielo. Pidamos también nosotros, entonces, poder anunciar al estilo de Jesús las bienaventuranzas y advertir de los peligros de la senda equivoca. A este Dios que es fiel a la verdad, a este Dios valiente y generoso, que está llamado a anunciar las maravillas del Padre, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame a uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les anime, que los haga verdaderos anunciadores de bienaventuranzas, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.